Bendiciones, gracias y paz. Les saluda el apóstol Frank Armengot del Ministerio Río de Liberación. En este bendecido día doy gracias al más alto y a usted que me ve. Hoy quiero seguir dando continuidad a estos consejos de parejas y quiero en este día dar inicio para poner un fundamento bíblico basado en el consejo del día de hoy. En primera de Pedro capítulo 3 verso 7 la versión JBS dice Vosotros maridos igualmente habitad con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas. Con esto en mente quiero ir al consejo del día de hoy y voy a dirigirme a usted varón esposo usted que está comandando una relación quiero dirigirme a usted y yo quiero que usted me preste oído lo que la palabra de Dios habla las funciones que debe de tener un esposo eficaz. Según la Biblia ese hombre eficaz debe ser debe ser un adorar, número 2 trabajar, número 3 cultivar, número 4 proteger y número 5 enseñar cualquier varón cualquier hombre que está dirigiendo una relación que no esté ejecutando estas 5 funciones que yo te acabo de mencionar está fallando esposo para poder ser el proveedor que Dios lo creó que fuera usted debe tener dos cosas, número 1 una visión y número 2 los medios para provisión un esposo sin un claro propósito y una visión para su vida hace que la esposa se frustre su esposa es una ayuda pero si usted no está haciendo nada le hago una pregunta ¿cómo puede esperar que la esposa le ayude? cuando usted tiene dos visiones totalmente opuesta y separada dentro de una casa tiene una división que puede conducirlo al divorcio y la Biblia dice claramente en Mateo capítulo 12 verso 25 la nueva versión internacional dice Jesús dijo Jesús dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie quiero concluirte y decirte lo siguiente consejo para tener un matrimonio estable debemos prestar oído al consejo la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría para poder madurar para poder tener un hogar en paz como pasa mucho que salen de los trabajos y matan tiempo en una cafetería en un lugar porque no quieren llegar a su casa porque saben que no es un remanso de paz pero escuchando consejos poniéndolo en práctica como esto tu vida puede dar un giro tu hogar tus hijos tu familia completa puede cambiar así es para tener un matrimonio estable escucha estos consejos gracias y bendiciones nos vemos en nuestra próxima entrega que el eterno continúe bendiciendo tu vida